No tengo ganas ¿Quién querría terminar sus vacaciones? En fin Me voy a ir a caminar Estuve trabajando hasta recién Y la verdad que necesito un recreo Y tengo muchas notas de voz que escuchar De una amiga que le fascina mandar notas de voz Ya sabes quién sos Tenemos que hacer mucho catch up Así que me voy a ir a caminar Mientras escucho sus notas de voz No 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 entienden lo secas que están mis piernas Es muy grave Estoy listo por esta mierda Estoy listo Estoy listo Estoy listo por esta mierda ¿Saben cuál es la historia de estos anteojos? Cuando nos fuimos a Nueva York con mi hermana A ver a Stray Kids Que les recuerdo que somos fanáticas del K-Pop Tuvimos una pelea en la cual Yo tenía razón Y a mi hermana le agarró culpa Entonces me terminó regalando esos anteojos No diría que son recontra mi estilo Parecen medio under Viste como esa gente que Muy cool Y lo que tienen de bueno Es que la gente no sabe si los estoy mirando Bueno Hora de ir a caminar La cámara está torcida Y me está dando muchísimo toque Estoy como Y me da mucha broma Porque nunca la puedo poner a la derecha No porque sea vaga Pero porque El trípode que yo tengo Digamos que no es el mejor trípode del mundo Podría invertir en uno mejor Pero bueno Claramente no Estaría pudiendo Si no lo hubiese hecho Peace Me voy a caminar Ya lo dejé como cinco veces No que me voy a caminar Bueno Peace Debo decir que Extraño mucho el gimnasio Nunca pensé que Iba a ser de esas personas Que dicen que extrañan el gimnasio Pero es la verdad Ya se hizo parte de mi rutina Me hace bien Llegué al punto que lo disfruto Me hago un poco como de rechazo Estar diciendo esto Porque yo me acuerdo Cuando veía vlogs de personas O escuchaba a personas Decir que son fanáticos del gimnasio Y que les encanta ir Y como que ahora no entiendo Ahora genuinamente Lo entiendo Y entiendo si ustedes no me entienden a mí Ni tampoco que ahora me considero Súper atlética Gimnasta Saludable Como quieran llamarlo ¿No? Pero sí me siento lo suficientemente orgullosa Como para decir que Me volví una persona constante Y que Siente que mejoró Su salud Física y mental Gracias al gimnasio No sé Si me quiero bañar primero Y después tomar el té O tomar el té Y después bañarme Este tipo de cuestión Se me ocurren Diez veces al día O sea, estos Dilemas que en realidad No son dilemas Y me quedo pensando los Diez, veinte minutos Y después termino perdiendo Minutos Pensando sobre ridiculeces Así ¿Me baño primero o no me baño primero? ¿Tomo el desayuno primero? ¿Tomo el té? ¿O qué hago? Ah Es lo mismo Es lo mismo Lo peor es que ya Tengo decidido De antemano Cuál es mi decisión O sea, yo ya en realidad decidí Ya sé lo que quiero hacer antes Pero igualmente es como que lo dudo Me lo pregunto Doy vueltas ¿Para qué? ¿Qué hago? Voy por rallo al costado Rallo al medio ¿Saben que yo no me suelo peinar? No me suelo peinar Porque me gusta Como me deja el pelo Cuando se me seca Sin haberse peinado Pero A veces depende Vieron que me cambié las uñas Ya no dan más las otras Me crecen demasiado rápido las uñas Y además eran esculpidas Que yo me vengo haciendo las esculpidas Hace seis meses Aprox Y ya no aguantaba más Era como que mi cuerpo Me estaba pidiendo a Ricky Por favor Volvé a tus uñas naturales Así que mi hermana Se fue a hacer Las uñas En un lugar que encontró En el centro de Bariloche Y yo la copié Y fui Y me saqué todo lo que tenía Así que estas son Mis uñas reales No podía No pintármelas igual O sea Algo me iba a tener Que hacer Porque si me las dejaba crudas Como estaban Iban a ser un espanto Realmente Me re gustan Eso es lo que no me suele hacer Vieron que todas mis últimas uñas Eran como Muy coloridas Eran 3D Tenían algún diseño No sé Como que eran más explosivas Y más artísticas Y estas son más lady Más femeninas Más simples Más finas No digo ni afirmo Que tal vez en el futuro Vuelva a las esculpidas O cupping No lo sé Bueno Si vieron mis vlogs anteriores Se habrán dado cuenta Que cambié de cuarto Yo La primera Mitad del viaje Dormí en otro cuarto Que tenía camas individuales Dormí con una amiga Tefi La segunda mitad Mi hermana venía con amigas Y mis amigas se iban Entonces Cambiamos de cuarto Porque Tiene una cama matrimonial Es más espacioso Tiene un vestidor más grande Tiene un baño propio más grande O sea Las ventajas En todos los aspectos Eran mejores Josie no me lo quería cambiar Ella durmió en este cuarto Los últimos dos veranos Con este Tres Yo Ninguno O sea que Me tocaba Fue dura La pelea Y la discusión Que tuvimos Pero yo tenía razón Y finalmente Me tocó Y espero que el año que viene Josie Sepa aceptar Que también me toca Mi mejor amiga Tefi Que vino al sur Y estuvo en los vlogs anteriores Se había comprado Estas zapatillas de Adidas Que son las que Estuvieron Muy de moda Y por algunas razones Que estuvieron de moda Y están de moda Es porque la verdad Que son muy cancheras Tienen este estilo vintage Que ahora Mucho no se consigue A mí me gustaron mucho Y yo las intenté conseguir En mi talle Pero no conseguía ¿Y qué pasó? Mi amiga Tefi Se las compró Y le quedaron grandes Así que Me las vendió A mí Y yo no puedo estar más chocha Porque yo realmente Intenté como loca Para conseguirlas Y no pude Así que estoy muy feliz Estoy transpirando Siempre estoy transpirando Porque siempre Todo me da calor El más mínimo movimiento Me da calor Me acabo de bañar Me da calor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a comer Fondue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedes solar! ¡Mira! ¡Cómo estás! ¡Es una casa! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Eso es grande! ¡Bueno! ¡Eso parece ser! Bueno, vinimos a comer Fondue a este restaurante que nos recomendaron unos chicos de acá de Bariloche que se llama Chef Philippe es una casita muy tierna o sea, llegamos y no lo reconocemos porque no parecía un restaurante decime si esto se parece un restaurante Yo también quiero ser famosa Ahora tenemos que saludar todas Shalom 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 Buen día Hola bechito, buen día Primer objetivo del día, hacer la cama Shalom 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 Porque después encima me pongo un protector 50 No todos los días, pero los días que sé que voy a salir O que voy a estar mucho con la compu Me pongo un protector 50 Y por último, este protector de Beauty of Chosen No sé cómo se pronuncia, pero Es lo más Es súper, súper liviano Amo esto de la nada, se convirtió como en un ASMR No, 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 no De volvía básicamente entre Patrones familiares Marcar el límite Bueno, este habrá sido uno de los días más productivos Que he tenido en el sur Bueno, no sé si el más productivo Tal vez estoy exagerando un poco Pero en cuanto a cumplir con tareas Para otros, o sea, en cuanto a trabajo Pero también trabajo para mí Para yo crecer mi marca Y bueno, promover mis servicios Fue súper productivo Me levanté a las 8 y media Hice mi porfolio Que yo no tenía Y me re divertí haciéndolo Como que noto que definitivamente Todo lo que es creativo Todo lo audiovisual O sea, de verdad me encanta Así que hice mi porfolio Y me re gusta como quedó Obviamente quedan muchas cosas por mejorar Y quiero agregar muchas cosas más Pero como hoy tenía que entregarlo Puse las cosas más importantes Que tenía que hacer Los trabajos que más me gustaron Que he hecho Estoy liquidada No puedo creer que hoy es el anteúltimo día en el sur ¿Has venido a una visa de vacuna de vacuna de vacuna de vacuna de vacuna de vacuna de vacuna? 7 y media, 8 de la mañana Viernes Mañana partimos Hoy es el último día Así que decidí levantarme temprano Porque creo que lo he dicho mil veces Pero que la mañana en el sur es mi momento preferido del día Y me encanta levantarme Que no haya nadie despierto Y que la mañana sea como para mí sola Va otra Va otra Va otra ¿Listo? Charlemos de algo No tengo ganas de charlar ¿Quién descubrió la astrología? ¿Quién descubrió la astrología? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!